Bienvenidos a Maldito Millenial, Maldito Camilo, como lo odio Maldita mafia Bueno Cami, hoy vamos a hablar de algo muy importante en la vida De las personas que la gente no le ha dado el valor que merece Y es, bueno, son los amigos Los amigos, los malditos amigos, bienvenidos, malditos amigos, ustedes, sí Bueno, yo tengo una teoría y le voy a hacer una pregunta muy importante Estoy listo, soy un libro abierto A ver, usted de donde sacó a sus amigos? De la UPJ no cuento He sacado un pan que me han sacado a mí de la UPJ Por orinar en la calle, no lo hagan Y a nosotros por lo mismo Pero bueno, no, en serio, de donde sus amigos, de donde han sido? Listo, hagamos un recuento como rápida de la vida De la universidad, sí, y de la música, muchos Bueno, o sea, como en conclusión un poco ha sido como universidad O sea, el barrio, en el barrio, amigos del barrio En el gueto no me odian, yo soy el gomelo del barrio Yo también lo odiaría Yo también lo odiaría por gomelo Por gomelo, soy el gomelo del barrio Hola amigos gomelo Eso comprueba un poco mi teoría Y es que, digamos, en su generación y todas estas cosas Estamos muy lejando, no me digas mis generaciones En su generación los amigos y las amistades son más como la universidad, el colegio, el barrio O sea, como estos entornos Yo, por ejemplo, tengo otra De la pandilla con la que roba De los apartamentos con la que rascan No No, yo por ejemplo tengo otras teorías y es que hay otros espacios donde esta generación ha acostumbrado a hacer amistades reales, firmes. ¿Cuáles son esos otros espacios? Porque ya hablamos de colegio, universidad, trabajo y demás. ¿Dónde hacen amigos los de la nueva generación entonces? En los baños. ¿En los baños? En los baños de un bar. ¿Cómo? O sea, mire. Necesito un ejemplo. Perdón. Estoy yo. Esa música ya no suena a un bar. Eso ya no suena a un bar. Eso ya no. Entonces, silencio en el bar. Yo me estoy. No, esperen. Ajá. Pero me refiero a las chicas. A las chicas. Ajá. No, 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 no. Uy, sí. No, espere. Es así, es así. Yo lo he tenido que... Así. Como empujando, empujando, empujando. Y por si la puerta no cierra bien, eso también es un seguro como... Listo. Ahí entiendo. Meme de Spiderman y todas hacia afuera. Esa es otra historia. Pero mire, no hay amistad más real, Camilo. Así dure media hora, 15 minutos. Pero una amistad de 15 minutos. Qué efímera es la amistad. Pero yo ya lo he considerado como vanas para la vida. Vanas de papel. Y es que uno llega al baño y uno ve a una chica. Sí, sí, sí. ¡Está hermoso tu maquillaje! ¡Ay, sí! Mira, mira, me puse polvos para grabar esto. Me veo hermoso. Ok, listo. Y uno... Oye, ¿con quién viniste? ¡Ay, no! ¡Me encantas! No sé qué era. Y ahí usted fácilmente puede hacer un amigo y salir odiando a una persona que no conoce. ¡Ah, claro! Ahí empiezo. Para eso sí soy bueno. El de... ¡Venme, pues, a mí me empieza a viajar a nuestra cañón! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Esta! No, si algo tranquila, nos besamos y hacemos cualquier cosa para que el man se vaya, así. Eso va a pasar. Eso no va a pasar en este programa. Esta es la primera vez en este capítulo que me ausentaré. Pero en los baños de los bares hay amistades reales en las viejas. O sea, 100% real, no fake. Y ahí hay amistad cambio. En cambio, a uno de man le entra el rayo porque uno no va a estar en el orinal así. ¿Y qué va a ver? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Lindo esos calzoncillos, ¿no? Papi, ¿y usted con qué se lo lava? Es que papi, con que lo alimentaron cuando era joven. Listo, el baño, chequeado. ¿Qué otro? Twitter. Twitter. Es un lugar de odio. Es un cúmulo de odio. Maldito Twitter también. Twitter es una cloaca horrible. Es el Bronx. Yo lo sé. Yo lo sé. De las redes sociales, es el Bronx. Pero esto me pasó. 100% real, no fake. Un momento en donde yo tuve un círculo real de amistades con gente porque... Y hagamos las mismas cosas. Es una amistad por odio. Sí. O sea, ¿y pasó? Incluso hay un par de pelitos salieron de Twitter también. ¿Pelitos? Pero... No quiero saber qué es un pelito para esta generación. Pero esa es otra historia. Yo tengo un par de pelitos que no los afuqué. Oye, sí, te quedaron como más depilados esta mañana. ¿Con qué te estás depilando? Con cero. De oído. Pero bueno, en Twitter también es un buen lugar para ser amigos. Entonces, baño por... De fiesta y todo eso. Ok, pero como por afinidad y por chisme. Sí, sí, sí. O sea, una amistad de odio. Twitter. No, rajamos de las mismas cosas y criticamos a las mismas personas. Listo. Pero salimos. O sea, ahí sí hay salida después. Ah, ok. Veámonos tal, cómo te ha ido. Incluso Twitter por depresión. Ok, no, sigo. Twitter por odio también hacia los demás. Listo. Baños de un bar. Twitter. ¿Dónde más? Por Twitch. ¿Por Twitch? Sí. Los niños rata con todo respeto, con tu amor y cariño. Pero los niños rata no son sus amigos con los que usted roba. No, no, no. Esos son mis amigos los rateros. Ah, ok. Mis amigos, mis perritos. O sea, no los pelitos, sino los perritos. Son los que tienen una pandilla delincuencial que delinquen Transmilenio. Mafia. Pero sí, esa es otra historia. Ok. Pero por Twitch, mire que, por ejemplo, Ibai Llanos, que es este streamer gigantesco. Grande. Eso. Su hermano gigante en muchas proporciones. Van crack, van muy crack. Es muy teso. Y por Twitch hay mucha gente que se conecta a streamear y terminan siendo amigos y salen a hablarte cosas de niños rata. Niños rata. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? Sí, referencia a los amigos amarillos ahí, porque si decimos el nombre, los cobra. Bueno, el caso. ¿Sabe también en dónde? En las filas de conciertos. Yo, ¿cómo no volví a hacer fila en un concierto? Gracias Radioactiva. ¡Acceso total! Sí, hola, access. Hola, access. Hola, access. Hola, access. Pues bueno, a nosotros, los pobres, los del común, nos toca hacer fila. Así que un saludo para Linda, Cata y Jan y todas estas personas que he conocido en las filas de los conciertos. Lo máximo. Hagan amigos en las filas de los conciertos. Y yo le voy a enviar un saludo a todos los amigos de Logística que me han ayudado a ingresar tantas veces a los conciertos sin revisarme. ¡Quítese de acá! Privilegiado, maldito, lo odio. Y moriré del privilegio, perros del imperio. ¿Y hay alguna otra forma para hacer amigos o quiere dejar ahí? Tal vez para un segundo capítulo. Porque falta a mi lado. ¿Cómo hago yo amigos a hoy día? No, y quiero contarle también que me gustaría hablar un poco de cómo hacer amigos. Hay algo que suceda en realidad. Unos consejillos ahí, varios. Hay varios. Pero, por ejemplo, hay que ser siempre monopolizar la palabra. Nunca dejar hablar de otra persona. Así como, hola, ¿cómo estás? ¿Usted qué? ¿Hiciste esto? No, yo lo hice más veces. ¿Fuiste a Estados Unidos? Yo también estuve ya con mi hermano y con mi papá. Todas esas cosas así. Para ser amigos, ese es el mejor consejo. Nunca dejen hablar a la otra persona. Y ya. Y ahí tienen un amigo fijo. Pero entonces, Camilo, esta es una invitación a que uno, usted evalúe sus amistades. Sí. No, son una desgracia. Todos son horribles. Si alguno está viendo esto, lo odio. Y pobres. Lo odio en verdad. Valoren a sus amigos, cultiven a sus amigos. Luego Camilo nos contará cómo hacen amigos después de los cuarenta y pico. Porque... Fuerte. Yo tengo la edad de nuestro señor. Fuerte hacer amigos a esa edad. Pero bueno, en fin. ¿Algo más? No. ¿Sabes yo cómo hice mis primeras amigas en el colegio? ¿Cómo? Mientras los niños jugaban fútbol, yo estaba con ellas. Ay, Besu. Besu. Soy muy bueno en eso. Lo sé. A mi venga le digo una cosita. No. Como tu amigo, tu amante. Uy, canciones de amigos. Me hizo volver. Las canciones que hablan así de amistad, que buque trasciende y más. Uy, Rey Ruiz, una amiga. Uy, no. Espérense. Póngale para rematar esto. Se fue. Listo. Gracias. Chao.